Hola, mi nombre es Hugo A. Saenz, soy el director de la certificación internacional en Customer Experience Management Practitioner, CXMP. Esta certificación la están liderando dos compañías en Latinoamérica. Change Americas, que es un ente certificador con más de 19 años trabajando en desarrollo organizacional en diferentes países de Latinoamérica. Y Clientix, que es una firma de arquitectura de experiencias que lleva 18 años construyendo modelos de clientes, modelos de engagement de clientes, modelos de Customer Experience en todas las etapas de desarrollo que ha tenido esta nueva disciplina. En la certificación vamos a tocar varios temas muy interesantes acerca del Customer Experience. Uno de los temas que vamos a tocar es el Customer Engagement. El Customer Engagement básicamente de lo que trata es de lograr esa vinculación emocional de los clientes con una marca. Y esa vinculación emocional se logra a través de tres elementos importantes. Por un lado, escuchar al cliente, tener programas de voz del cliente, tener programas de análisis de PQRs, programas de análisis de quejas, reclamos, sugerencias de los clientes. Por otro lado, preguntar al cliente. No solo hacerlas tan sonadas, encuestas de satisfacción, sino preguntar al cliente, hacer grupos de análisis de preguntas hacia el cliente para conocer sus pensamientos, emociones, sentimientos y expectativas. Y el tercer elemento es desplegar comunicaciones de manera integrada al cliente. ¿A qué me refiero con desplegar comunicaciones de manera integrada? Hoy, en la era digital, todos consumimos diferentes canales. Televisión, tablet, internet, mail, mensajes de texto, mensajería instantánea, chatbots. Y hay una serie de canales y de medios que tradicionalmente consumimos. Pero no todos consumimos los mismos canales y no todos consumimos el mismo contenido en los mismos canales. Una parte importante de lograr ese engagement, esa vinculación emocional, es hablarle de una manera pertinente y por el canal adecuado a cada uno de nuestros clientes. Para eso, hay que crear un modelo de arquitectura de experiencias en donde el Customer Engagement, la búsqueda de esa vinculación emocional con el cliente, la logremos en cada micro momento de los momentos de verdad de un mapa de experiencias. Este y otros temas interesantísimos acerca del Customer Experience y de esta nueva disciplina empresarial vamos a estarlos tratando en la certificación que se va a realizar aquí en Bogotá a partir de la segunda semana de septiembre y vamos a estarla dictando también en Argentina a partir de la primera semana de agosto.